...y mejorar los caminos de nuestro país. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Conexión Abierta. Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta. Nuestra forma de hacer radio. Deja tu huella. Un programa para disfrutar la diversidad de la vida fomentando el encuentro amable en un clima de alegría para que el vigor de la vida nos anime a caminar hacia nuestra meta. Seguros de que dejar tu huella es tan importante para vos como para nosotros. Eremos parte de la historia y en la memoria En Deja tu huella somos todos protagonistas. Conducen el Obispo Manuel Acuña, Paula Mariel Martínez y Ariel Mancilla. Tenemos parte de la historia y en la memoria Muy, muy, muy buenas noches. Muy buenas noches. Aquí estamos, ¿eh? En otra entrega de Deja tu huella en la vida. Y ya le digo buenas noches a la ídola, a la jefa de todo esto, que es Mika. La extrañamos, supongo que todo. La extrañamos. Pero bueno, así son las cosas que estamos de vuelta, ¿eh? Que no se rompe nunca esto, ¿eh? Que iba a decir algo. Ahí está. Ahí está, bueno, también Edu Merceralcina. Don Edu, ¿qué tal, co? Hola, Edu. Hola, Paula. Hola, padre. ¿Cómo andan? ¿Bien? 10 masiva, más el 35% solidario, más el 40% que viene, más el 145% blue, pero también vamos con el otro. Está bien, con el narcodólar. Eso, eso. Ahí estamos nosotros, hablando de narcotraficante. Hola, Paulita. Hola. Es grave, esto es grave. Ella ya está ahí con las redes, porque ¿dónde estamos nosotros ahora, Paula? Estamos en Deja tu huella. Pueden escuchar y ver en www.conexionabierta.com.ar Así que escuchar y ver. Estamos en la radio de la Universidad Abierta Interamericana, aquí desde la República Argentina, en su capital federal, planeta Tierra, para todos los que del otro lado puedan estar viendo o escuchando incluso de galaxias próximas, donde están estudiando cómo es esto de la supervivencia en un país o casi como es la República Argentina. Estamos bajo el análisis. ¿Puedo dejar un mensajito? Ya. Si nos escuchan de otras galaxias, vengan a abducirme, por favor. Porto pasto, pinto, lavo ropa. No sé planchar, pero aprendo. ¿No es cierto? Total, ya nos acostumbramos a las escafandras y todo eso. ¿No es cierto? Así que nosotros bien podemos estar en otra galaxia que no vamos a extrañar nada. Nos ponemos la cosa esa, la mordaza, y andamos por ahí, por la vida. Además, si tienen la gente de ahí, tiene color verde, vamos a estar con los triunfadores. ¿De qué color es el dólar, no? Es verde, sí señor. Sí señor. Vamos a estar con los triunfadores. Pum para arriba, dice Paulita, ¿no? A Mica, ¿no? A Mica. ¿Todo bien, Mica? Ahí, en tu planeta. Ahora nos va a decir enseguida, porque nosotros queremos participando. Acá ya, a cada uno de ustedes del otro lado, ¿eh? Estamos, ¿cómo se va a decir? En momentos tremendos, ciertamente, el día que no tiremos el carro, como dice Mica, tirando el carro. El día que no tiremos el carro, el carro se va a detener. Así que hay algunos que queremos seguir tirando el carro. Que apostamos a lo bueno, apostamos al trabajo, apostamos a la buena gente. Y acá estamos, ¿eh? Porque sabemos que del otro lado, toda la buena gente está reunida en Conexión Abierta. Y hablando de buena gente, ¿a quién tenemos que darle nuestro saludo y la veña de la jefatura? Quiero agradecerle, mirá, vamos a empezar con los agradecimientos. Preparalos tuyos, Edu. Preparalos los agradecimientos. Quiero agradecer muchísimo a Viviana Greco. A Liliana, también. Leticia. Uy, a Leticia Greco. Y a Viviana Greco. Dije Viviana y dije Leticia. ¿No es cierto? Sí. Ah, a ver si me malinterpreto. Las dos. Dos hermanas maravillosas. Eh, que, este, sí, dice él, claro, que, este, están haciendo la traducción de un texto muy importante, este, para mí, sobre el tema de exorcismos. Así que les tengo que agradecer tanto esfuerzo, tanto esfuerzo. Y va de acá, también, un saludo grande para Ricardo Martín. Sí, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Este, allá en España, conocido en España. Y, este, hoy un especial saludo a quienes vos conoces, este, Eduardo, que son Silvana y su esposo Miguel, ¿eh? Están dispuestos y están buena, buena gente, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Oye, tus saludos, tus saludos. Mi saludo, hoy va para Moira Tadei. Moira Tadei es una, es una emprendedora. Vos me hiciste acordar el saludo, cuando hablaste de la buena gente, de la gente que quiere aunar. Bueno, es una chica que, con mucho esfuerzo, con una historia de vida dura, muy dura, se sobrepuso. Viste que parece que ahora está la cosa de que no hay que sufrir, no tenía que faltar nada, bla, bla. Pero la verdad es que mi experiencia de vida es que cuando más sufre la gente, mejor sale. Vaya uno a saber. En fin, así que un saludo para ella, que tiene un sitio web. Qué lindo lo que me decís, porque me habías comentado del esfuerzo tremendo que ella está haciendo, cómo estás acompañando vos y tu señora esposa, que habrás hecho algo bien en la vida para tener esa mujer vos también. Esa es una... A ver, redondeo el concepto de las personas que sufren. Mi esposa también es una persona que sufrió mucho. Tuvo una vida dura, una infancia dura, una vida dura. Y que esté conmigo es uno de los grandes misterios de la naturaleza, Manuel. Me gusta sufrir. Sí, le gusta sufrir. Le gusta sufrir, mirá. Vos sabés que esto después, gracias al arte de Mika, que conoce ahí todos los... Vos sabés que ahora ella está encerrada en una especie de nave espacial, ¿no? Y yo me la imagino. Ahí se la nave espacial. Y ella se conecta con las galaxias. Tiene además acceso al satélite argentino que está viendo cruzarse un dólar por adelante. Y todas esas cosas. Y está ahí haciendo... Y después va... Y después esto va al YouTube. O sea, que hay que hablar bien de la señora. Entendeme lo que te digo. Está encerrada en el cuarto. Pues algo que hago así por el dedito, viste, que necesitamos acostumbrarnos al dedito. Todo tiene un sentido acá. Guarga. Pero sigue encerrada en el cuarto con el señor de aquella vez. Mika, no. Vos sabés... Yo le quedé mal de esa vez. No sé quién es el señor, dice. U. No le pregunto el nombre todavía. El señor que quiero es un noruego o suizo o islandés. Bueno. Ah, bueno. Me parece que entendería por qué motivo. Sí. ¿No? Porque hemos tenido... Mirá si abriéramos acá las líneas. Las líneas, si pudiera, ¿no? Para que la gente mande su mensaje. Y decimos... Este... A ver, contame. Me dice. Dinerillos, hija. Dinarelio, dinarelio. Ja, ja, ja. ¿Eh? Dinarelio. Este... Que algún islandés suizo o noruego que se ofrezca, ¿eh? A mí... Para Mika. Representación al 4750-3269. ¿Eh? ¿No es cierto? Aquí está la representación para Mika, ¿eh? Ja, ja, pone. Iji, ja, ja. Bueno. ¿Qué va a hacer? ¿Eh? El asunto es que está apuntando bien. Hacia arriba. Mientras maneja... Hacia arriba. ...argentino. Y mientras está en ese cuarto, con ese señor que no sabe... Que sí. Yo creo que hay varias fotos ahí. Hay varias fotos. ¿Viste? Brad Pitt y no sé... No se me ocurre. Venga, ya está. Ya está. Nos quiero irme. Ahora, vamos a volver a lo serio. Me estabas diciendo... Sé que esta amable señora... Vamos a difundir un poco su labor. Sé que esta amable señora que recién ha saludado... Está haciendo algo grandioso. Contanos algo para que ella luego, al ver este programa, diga... Qué bueno, Edu, que te pudo comentar algo de lo mío acá. Porque sé que se hace con mucho esfuerzo. Sí. Ella está armando un encuentro latinoamericano de gente de distintos países... Y de distintas disciplinas... Que están buscando aunar voluntades para hacer del mundo un lugar mejor. Qué maravilla. Sí. Gente de distintas edades. Increíblemente no soy el más grande. Y gracias a Dios quiere decir que hay gente más grande. Hay gente joven. Hay gente que pasa los 100 años, entonces. Bueno. Y me iba a decir, vos no estás tan lejos. No, no, no. Decilo, decilo. Siempre más, nunca menos. Esa es la actitud de ahí que nos manda. Esa es la actitud de Mika. Y bueno, va a ser en octubre. El sitio web de ella es Lidertraining.com Training con doble N. Lidertraining.com Y también en Facebook la pueden encontrar. Y ya que estoy, porque soy un manguero... Dale. Se lo propuse a ella y quizás nos gustaría mucho si el Obispo Acuña tiene un ratito de tiempo, si tiene ganas... Si lo veo, le digo. Que sea parte de este evento porque sería... Ya está. Sería la cereza de la torta. Si me cruzo con él, le digo. No, un honor. Va a ser un honor. Claro que sí. Contá conmigo, por supuesto, mijo. Pero además, es un honor saberte en ese equipo. Es un gusto, un orgullo para uno saberte en ese equipo junto con tu señora. En el Facebook, ¿cómo está? ¿Te acordás? Si mal no recuerdo, Lidertraining. Bueno, ahora lo vas a buscar cuando hagamos un temita musical en un ratito. Lo vas a buscar para confirmarlo. Porque ya que apoyamos, apoyamos con todo. Para que la gente la busque por el Facebook, que la busquen por todos lados. Y se sumen a una gran tarea. Sí, señor. Sí, señor. Porque, como dice mi amigo, el padre Manuel, hay que dejar la huella en la vida. Exacto. Hay que dejar la huella en la vida. Y, ¿sabes qué? Hoy, esta semana, mejor dicho, me acordé muchas veces de un relato que es conocido, pero que me trajo a mí en la memoria la afirmación o la necesidad de esa actitud, como bien dice Mika, siempre más, nunca menos, la necesidad de esa actitud de conservar lo bueno, de quedarse con lo bueno, ¿viste? Cuando dos amigos estaban caminando, había arena por allí, ¿no? En el lugar, era una playa, discuten. Y entonces el amigo se enoja con él, no sabemos por qué discuten, se enoja con él y le pega un cachetazo a su amigo. Entonces él escribe en la arena, hoy mi amigo me golpeó en la arena, ¿no? Siguen andando, siguen andando, y encuentran un lugar donde ellos, por supuesto, podían descansar, pero había un árbol para hacerse sombra, y aquel que había golpeado al otro, le dice, no, siéntate vos debajo del árbol, que toma un poco de aire, respira bajo la sombra, no te calores más. Y entonces él agarró una piedra y con otra le grabó, hoy mi amigo me cedió la sombra, ¿no? Y entonces él se quedó pensando, dice, ¿por qué hiciste esas dos cosas? Dice, porque en definitiva sos mi amigo y aquello que me distanció de vos, ya el viento lo sopló sobre la arena, pero la piedra nadie la va, con lo lindo que has hecho nadie lo puede borrar, ¿no? Entonces yo creo que tenemos necesidad de escribir en piedra lo bueno. Estamos en épocas en donde soplan tantas cosas feas que no debemos escribirlas en piedra. Debemos dejar que la arena y el viento la lleve y nosotros escribir en piedra las cosas buenas, las buenas gente, los dignos nombres, los nombres de las buenas personas. Y qué decirles, esta semana lo pensé mucho así, porque a veces ante tantas situaciones diversas de lo que vemos pasar o de lo que nos fatiga moralmente, porque vos aquí yo hablo de la fatiga moral y que nuestro espacio, vos, eso es una columna acá, Paulita, los que del otro lado están acompañando, no es que no la sentimos, pero elegimos escribir esa fatiga sobre la arena y alimentarnos de lo bueno que quede afirmado sobre piedra. ¿Qué te parece? Excelente, Manuel. Excelente. Mirá, yo, casualidad o no, hoy estaba pensando en algo muy parecido, porque me acordaba de una vez algo que enseñaste vos. Vos dijiste, uno no tiene que trabajar en sus defectos, en mejorar sus defectos, porque defecto es falta de. Entonces, si uno trabaja con nada, no logra nada. Entonces, uno tiene que trabajar en potenciar sus virtudes. Lo dijiste hace mucho tiempo, pero me quedó. Entonces, estaba pensando de cómo hay que extrapolar eso a la relación en las personas. De alguna manera, vos y yo somos un ejemplo de eso. No porque seamos brillantes, bellos y jóvenes, que eso es aparte. Ya lo somos. Ya lo somos. Pero aparte de eso, fíjate que vos y yo tenemos muchas coincidencias en la forma en que vemos la vida y tenemos otras cosas que no coincidimos. Claro. Sin embargo, no peleamos ni discutimos por aquellos en que no coincidimos, sino que nos potenciamos en lo que coincidimos. Y aún cuando vemos algo del otro con el que no coincidimos, pero entendemos que eso al otro lo hace crecer y ayuda a otras personas, entonces empujamos aún en lo que no coincidimos. Es verdad lo que decís, y yo creo que es un signo hoy necesario de dar. Y es hermoso el testimonio que das, porque si nos detenemos en la diferencia y ya vemos los resultados socialmente hablando, ¿no es cierto? Esto tiene que ser un espacio de amigos. Yo digo, socialmente tenemos que recuperar el entramado social. Hablamos de las redes y se ha roto una red, ¿no? La red de los afectos, la gente se divide por las ideas políticas, la gente se divide por el concepto religioso, la gente está muy inclinada a dividirse, ¿no? Cuando lo natural sería estar juntos porque deseamos pertenecer. Si nos dividimos, ¿a dónde vamos a pertenecer? ¿A dónde pertenecer? Lindo tener gente que uno pueda escribirla en piedra, que uno pueda escribir Eduardo en piedra, Paulita en piedra, Noemí en piedra, Ricardo en piedra, que les tengo que agradecer tantísimo esta semana, y felicitarlo a Ricardo que ha quedado afirmado en su trabajo. Él en España tiene un trabajo que hasta ahora era mensualizado, y le acaban de dar la confirmación, la confirmación, mirá qué lindo, mirá qué lindo. Un hombre que no es un chico y ha quedado afirmado en su trabajo, fíjate cuánto habrá hecho, qué mérito, y cómo se lee el mérito, porque nosotros sí creemos en el mérito. Decime que sí, Edu. Pero un mundo sin mérito. Hacer una sociedad, un mundo sin mérito, es como decir, vamos a hacer una casa, tengo los caños, tengo los ladrillos, tengo, bueno, y el cemento, y la mezcla no, mezcla no, la hacemos así, pero sin mezcla la hacemos, sin mezcla la hacemos, pegamos los ladrillos, eso es hacer una casa. Claro, ahí está. Cómo me gusta el ejemplo que da. Eso es brillante. Esos ejemplos brillantísimos, Edu. No, 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 yo no soy brillante, a mí me vienen las ideas, alguien me las transmite, deben ser los extraterrestres que me están transmitiendo porque me van a llevar. Bien, háblale de nosotros, viste, y te doy otros nombres más, te doy Guillermo Armesto, que es tipazo también, que quiero que lo conozcas, es un hombre buenísimo también. Y hoy te digo que me emocionó mucho Miguel y su esposa Silvana, con un abrazo de calidez, con temas de necesidad de la iglesia, y de verdad gente linda, gente que hace que uno no sienta la fatiga, ¿viste? Esa fatiga moral, por eso del otro lado decimos ánimo, no, porque que no nos impida ver la belleza, esa, la irrupción de esa maleza, de esa, y dije maleza, ¿no? Cuando podría haber dicho ese horror, esa maldad, esa fealdad, ¿no? La maleza, esa cosa confusa, ¿no? Porque si no hay ni bueno ni malo, Edu, si no hay ni bueno ni malo, que eso está escrito en la puerta del infierno, no hay ni bueno ni malo, es la mejor manera de entrar en el infierno. Vamos ensayando el infierno acá, y yo creo que tenemos que revisarnos, ¿no? Ayer, a la noche tarde, un periodista decía, ¿no? En un canal de noticias, ¿no? Decía, ¿pero qué? ¿Estamos locos? Pero se lo preguntaba en serio, López, no, se lo preguntaba en serio. Era un hombre que pasa casi todo el día ahí en el canal, uno perseguido, ese canal lo tiene como una referencia, y dice, ¿pero qué estamos locos con lo que estamos haciendo? Estamos locos, ¿no? Y después cambiás al otro canal, al canal tóxico, y te dice, lo que Macri nos dejó. Lo que mal, la herencia que Macri nos dejó, ¿no? Con el tema dólar. O sea, hay como dos lugares tan encontrados, tan disímiles, ¿no? Donde queda muy poco espacio para seguir mintiéndonos. Entonces, no mentirnos más es el tema de hoy. Antes de seguir conversando, te pido que busques esa dirección bien de Facebook, de nuestra querida amiga. Ahora hemos mandado lindos saludos y, por supuesto, ese respeto hermoso a tu señora. Y te vuelvo a repetir, orgulloso de vos y de tu señora que están en el grupo, este tan lindo que busca conectar a la gente mejor, ¿eh? Para ser mejor, que eso es lo que vale, ¿eh? Y vamos a pedirle a Mica que nos regale algo de su preciosa selección musical y enseguida vamos a estar hablando de esto, ¿eh? No mentirnos más. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la... Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la... Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una ruota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si así es la vida hay que vivir la, 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 la ley? Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. ¡Eso! Voy a vivir el momento para entender el destino. Voy a escuchar en silencio para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? La, 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 la. La, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. ¡Mi gente! ¡Opa! ¡Opa! Voy a reír, voy a bailar. ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar a reír. Voy a reír, voy a bailar. Siente y baila y goza que la vida es una sola. Voy a reír, voy a bailar. Dime, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás. ¡Eso! ¡Qué lindo tema! ¡Pum para arriba! En el medio, mientras estaba pasando el tema musical, se anotaron para Mika cinco suecos, cuatro noruegos, tres islandeses. ¿Qué te parece, Edu? Ponete micrófono, Edu. Papá. Habilitate. Habilita tu micrófono. No, me quedé pensando que si le sobra alguno que tenga plata y que no sea muy exigente, yo ya te expliqué, se lavar, se planchar, todo. Pero mira, ni la cara me viene, no vaya a hacer cosas que... Le mandamos fotos. Está la foto, sí, le mandamos fotos. Mika ya está, yo te conozco, ya está. Además, no se puede esconder la hermosura. Claro, no. ¡Eh, Mika! No se puede esconder la belleza. Si no... Jaja nos pone. No. No, sino que nos miren a nosotros tres. Por más que tratemos, vamos a ser hermosos siempre. Siempre. Como decía la abuela, ¿eh? Como decía la abuela. ¿Ves a la abuela? Ah, la abuela. Ahí está. Bueno, vamos a algunos temas. No puede ser. Bueno, ubicaste el Facebook de nuestra querida amiga. Sí, sí. Sí, sí. Es facebook.com barra. Sí. Sí. Todo junto. Se escribe Líder Coach. Líder Coach. Líder Coach. Moira. Tiene el nombre de BD, mi amiga. Mira. Líder Coach. Moira Tadei. Tadei. Muy bien. Tadei con doble D y una Y al final. Y al final. Ahí está. Líder. Líder. Líder Coach. ¿Cómo se dice? Coach. Moira. Tadei. Doble D. Y al final. Y al final. Así es. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Así que a buscarla allí y a sumarse y a darle ánimo. Porque tenemos que hacer esa cadena de aspectos. ¿Verdad? Sí. Y cuando esté o en Noruega o en Suiza o en Islandia. Este. Mica. Mica. También nos va a seguir. Pero claro. Nos va a invitar a pasar allá a los veranos. La vida. La vida. Les mando fotos. Ah. No. No. Y pasajes. Ahí está. Y pasajes. No hay nada que hacerle. Bueno. Hablando de la realidad. Recién se comunicó también Guillermo Armesto. Mando un saludo grande. Amigazo. Este. Pasaje. Escúchame. 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 Más temas. Mira vos. Hablemos. Hablemos de un milagro. Que sucedió hace un rato. En Guernica. ¿Qué ferrocarril era, Paula? El Roca. El ferrocarril Roca. Está la filmación. Edu. Un nene. Un nene que no superaba los dos años en la vía. Ah. Ay, Dios mío. Y el tren frenando. Sí. Yo no sé. Ese hombre. El ángel de ese hombre. Cómo le dio tal, tal habilidad para, para ver a tanta distancia. Porque mirá que hay que frenar. Un chiquito. No tenía dos años. Estaba en medio de las vías. En Guernica. ¿Eh? Ferrocarril Roca, mamá. Ahí está. Ferrocarril Roca. Ahora. Este. Fijate vos, ¿no? Después aparece. Después. Frena ahí el tren. Y ahí cuando frenó el tren. Cuatro minutos, ¿no? Aparecen los padres. De la criatura, ¿no? Claro. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué opinión me merece? Sí. Primero que esa gente que dice. Si lo pisaba. Iba a decir. ¿Y dónde estaba Dios? ¿No? Echándole la culpa a Dios de lo que tiene que hacer uno. Porque. Que un nene de dos años. Tres años. Diez años. Seis años. Se te escape. Y se vaya a las vías del tren. Eh. Eso habla de una irresponsabilidad total. Que es lo que nos caracteriza como sociedad. Tengo ganas de casarme. No tengo plata. No voy a vivir. Es propio un terreno. Pongo dos chapas. Tengo ganas de tener hijos. Tengo hijos. Total. Y después la culpa siempre. Es del otro, ¿no? Y ya que estoy malo hoy. Dale, dale. Descontando que bajaban al que manejaba el tren y lo linchaban de paso. Aparte de eso. Mirá, vos me hiciste acordar. Sí, dale. Yo no vi la noticia, pero me vino la memoria que vi una imagen que había como dos cámaras que enfocaban una vía y un tipo manejando. ¿Y sabes lo que me hiciste acordar? Que cuando en determinado momento se obligó a que haya una cámara enfocando las vías y una cámara enfocando al que maneja el tren, se armó un lío, ¿no? Se armó un lío con los gremios, con todo, que es la intimidad. Ahora, yo me pregunto, si esa cámara que enfocaba al conductor todo el tiempo no estaba, ¿el conductor iba a estar atento? También una pregunta, ¿eh? Yo creo que no. No porque el conductor sea malo, sino que cuando no tenemos control, todos nos relajamos. Seamos realistas. En cualquier trabajo, si no tenés control, te relajás. Y fíjate que hoy fue una clara demostración de que las reglas, el control, bien entendido, salvar una vida. Exacto. Muy bien. Y es verdad lo que decís. Y bien entendido. Bien entendido. Bien como lo decís. Bien como lo decís. Vale la pena. Y cuando son iguales para todos, mejor. Obvio, obvio, obvio. Porque viste que ahora apareció un senador, de cuyo partido no quiero acordarme, que quiere poner un control sobre los contenidos de internet a los que podemos ingresar en Argentina. Viste al estilo China, al estilo Rusia, al estilo Venezuela, al estilo Cuba, al estilo Norcorea. También lo quieren imponer acá. Eso es un control mal entendido. ¿Por qué se imita eso malo? ¿Vos qué crees, Edu? O vos, Paula. Paula. ¿Qué opine, Paula? Qué malo, eh? Qué malo, eh? Ay, no, mi vida, no. No, no. Yo, yo, yo tengo mi opinión. Sí. Hay, hay, hay maldad, hay, hay maldad en el mundo, Manuel. O sea. Sí. Este, mirá. Podemos. Hay bueno y hay malo. Es verdad eso. Hay maldad. Hay, hay, hay que reconocer. Ayer, ayer hablábamos justamente con Guillermo, entre otras personas, porque varios me preguntaron a la vez. Fue curioso eso. ¿Por qué pasa esto, no? Y bueno, ¿qué te va a decir el exorcista? Hay satanismo, es una realidad. Hay maldad, hay maldad organizada. Hay mala intención, ¿no? Hay mala intención. Hay, hay, hay mala intención, Manuel. Y, y, y permíteme ponerme en, en malo. Daniel. Hay gente que te va a decir, ay, el diablo no existe. Ponele. No sé. Me importa tres cuernos si el diablo existe o no. ¿Sabés lo que existe? Existe la maldad. Claro. Existe el caso de, de Marito, el nene que hace un par de años, en Santiago del Estero, lo, lo violaron, lo asesinaron, en un ritual satánico, que llegó la jueza y los perros, y gracias a los perros descubrieron que lo habían matado en un altar satánico. Y hoy en día, como tiene mucha plata lo que lo mataron, están zafando del juicio. Hay maldad porque tenés un presidente como Putin, en Rusia, que ya asesinó al anterior opositor, y ahora envenenó al actual opositor, que se salvó de milagro. Y hay mucha maldad. Hay mucha maldad. Sí, mirá lo que decís. Es cierto lo que decís. Y abundo en esto, agregando en piedra también a don Sergio Ruiz, en España, que estuvo conmigo en el Vaticano, cuando me tocó exponer, el año pasado, a los exorcistas. Y una mujer que había escrito sobre el exorcismo y demás. Capturada, mirá vos, capturada después de todo eso, por una secta satánica. Se apilia al satanismo y están las redes opinando en favor del satanismo y diciendo que no existen los supuestos sacrificios humanos ni demás. Cuando nosotros escuchamos eso de fiscales y jueces en el Vaticano, no de otros curas o de otros pastores o de la monjita. No, de gente ligada a la justicia en la persecución por el abuso y asesinato satánico. ¿Me explico? Y esta mujer en un medio español hablando de que no, eso es todo mentira y folclore. Fíjate hasta dónde llega la cosa. Y tal es el mal, que yo te estoy hablando de una mujer que comienza hablando sobre el exorcismo y luego termina capturada, capturada por la ideología satanista. Es decir, que la gente sepa esto, ¿no? Esto está pasando. Claro, o sea, el caso de Marito, acá en Santiago del Estero, República Argentina, el nene desapareció y cuando apareció y encontraron el cuerpo violado y descuartizado fue porque unos perros de la policía, la policía investigó como corresponde y la justicia investigó increíblemente la Argentina como corresponde, y los perros se metieron en la casa de un señor muy acaudalado y encontraron rastro y encontraron un altar satánico y está en la causa. O sea, esto no... Esto es... Está en la causa. Es policial. Es policial. Es policial y judicial. El tema es que ahora, bueno, ahora empezamos, sí, como tengo plata y en Argentina es así, ojalá que alguna vez cambie, pero es así. Y como tengo plata, retraso el juicio, que esto, que lo otro, que te escarcelo, que el dos por uno, que el tres por cuatro, que le tengo miedo al coronavirus. Este... Y bueno, y los culpables no están siendo juzgados como corresponde, pero el hecho sucedió. Es verdad. Y lo que vos decís es muy cierto. Yo cuando estuve en Roma, yo presenté el caso de Ramoncito, ¿no? En Corrientes, otro caso, ¿no? En Corrientes. Y el caso de Ramoncito en Corrientes cerró recién este año, a principios de año, que encontraron a la sacerdotisa, ¿no? Y yo mandé el informe a Roma, justamente con el cierre del caso, porque yo presenté todo, porque guardo la documentación y guardo los... Además tengo el libro, porque existe un libro en el cual se inspiró ese ritual. En el cual se inspiró que existe un libro que indicaba tal la forma en que mataron a Ramoncito en Corrientes. Y yo llevé el libro a Roma, porque está traducido al castellano. Bueno, uno de los hechos que marqué. O sea, cuando uno habla la verdad, cuesta muchísimo, digamos, presentar la verdad, lo cierto, ¿no? Cuando aparecen estos diputados y cosas que quieren apagar, lo cierto, guardar... Ojo, no digas esto. Y por el otro lado, más allá del tema religioso, remarco lo que vos decís. Exista o no exista, el hombre hace realidad al diablo con los actos de maldad. Esto para los que no sean creyentes, yo creo, pero para los que no sean creyentes también hay una maldad objetiva. Y vos fijate que vuelvo ahora al tema de los medios de comunicación y estas cuestiones de tenor, parece comunista, que quieren imponer como la China. ¿Quieres agregar algo a esto, Paula? No, que el otro día vimos, en verdad, ¿no? Un video de un chino, ¿no? Que decía que... No decía pandemia, ¿no? Plandemia. Y que en China celebraron como que ya... ¿Cómo era? El final de la victoria. La victoria del tema de la pandemia, ¿no? Y sobre el virus. Y solamente habían dado premiado a cuatro personas, ¿no? Dos, él nombró a dos porque él los conocía. Una era una mujer del ejército, ¿no? El coronel, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Que se dedicó en la pandemia a limpiar todo el laboratorio donde ocurrió esto en Wuhan. A limpiar todo. Todas las pruebas. Todas las pruebas, digamos. Y después... Y el otro, un epi... Sí, un epidemiólogo. Sí, ¿no? Sí. Que nada, que decía que él tenía experiencia con todo esto y que iban a salir, y bueno. En fin. ¿Hasta dónde iba a llegar la cosa? Claro. Toda la planificación. La verdad, no sé, es como... ¿Qué modelos queremos seguir, no? Ese es el tema. ¿A dónde estás? Socialmente. Socialmente. Porque vos podés ver a los orientales, en este caso estamos hablando de China, de China. ¿Pero por qué ver la parte comunista, no? O sea, ¿a qué queremos llegar como sociedad? Porque el claro ejemplo es lo que vos dijiste, que quieren ver lo que estamos haciendo en Facebook, o quiénes entran a Argentina, o quiénes se van, o qué hacen con el tema de ejemplo de las cuentas, y si pagan Netflix, si pagan Spotify, o qué mingasen con las tarjetas. Y es un plan satánico, ¿no? Es un plan satánico. Es un plan satánico. Y da miedo. Yo por lo menos con mis 29 años nunca imaginé que iba a pasar esto, lo que está pasando. Porque en vez de mirar... O sea, es como que odiamos siempre al que más prospera. En este caso, vamos a ver un ejemplo obvio, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Obvio. Y vos decís, bueno, pero mirá cómo le juega la pandemia. ¿Por qué ver eso, no? ¿Por qué ver las muertes? O mirá cómo... ¿Qué están contradiciendo ya, eh? Exacto. Y cómo prosperan, ¿no? Ejemplo, las iglesias están abiertas. ¿Cómo prospera el país? ¿Por qué no apuntar para arriba a ese ejemplo? Tenemos un país grande, hermoso y que... Que habíamos leído, ¿verdad? Sí. Tu país tiene tierras, sí. Puedes plantar papas, sí. Las vacas, esto. O sea, tenemos todas las de ganar. No somos un país en medio de una isla, tipo China, en medio de la nada y que, no sé, que se comen hasta lo que huelan. Con mis 29 años todavía no puedo creer que estemos así, acá. Y que muchos jóvenes de mi edad se quieran ir, ¿no? Y proyectar. Se acaban de anotar dos franceses, hay que avisarle a Micaela, a ver si acepta franceses. Ah, sí. Porque ya nos puso. Dos franceses a la lista, después de ver la foto de ella ahora, ¿eh? Sí, sí. Y un japonés. ¡Ah, buenísimo! Vamos a ver, vamos. Y otra cosa. Hoy, por ejemplo, respecto a esto, que hablás muy bien, filósofo, lindo, Edu. Hoy, por ejemplo, al periodista Luis Mancini, que va toda nuestra adhesión de Villarrio, Bermejito, en Chaco, ¿no? Que estaba denunciando la corrupción con el tema del IFE. Le entraron, mientras estaba en el aire, y lo molieron a golpe. Está internado el hombre, ¿no? Y le dieron de golpes, entraron ahí y le prendieron fuego su radio, ¿no? Estoy hablando de Luis Mancini, que gracias a Dios está con vida, está internado. Cuidado. Villarrio Bermejito, en Chaco, ¿no? Y denunció corrupción por el tema del IFE. Y hoy recibió esos golpes, ¿no? De gente que venía mandada para eso. Se la ve, entra la radio. Se ve cómo lo golpean. Y uno dice que tiene un machete, ¿no? Logró meterse abajo de la mesa, del escritorio donde estaba trabajando, vino el hermano. Bueno, podría haber sido un desastre total, ¿no es cierto? No digan al aire, por favor. No, no, no. Bueno, entonces, a ver. No, 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 no. Decime, decime. Lo estoy buscando porque hay otro periodista que se llama Carlos Elías Furman. A ver. Que es de Santa Elena, Entre Ríos. Y su historia es la misma. Lo golpearon, lo lastimaron. Él publicó una nota que decía al aire que respiramos en el periodismo entre rianos de censura y miedo. Así que no solamente no puede trabajar, sino que lo dañaron físicamente. Claro, igual que a este hombre. No me acuerdo el nombre, pero sé que en Bariloche también pasó lo mismo. Es gravísimo. Hace unos cuantos años atrás. Ahora, hace más de cuatro años atrás. Entonces, hay toda una cuestión. Con la libertad de expresión, ¿no es cierto? La de esa chica de San Juan, ¿era? Sí. Ah, la chica de San Juan. Sí. Que le fueron ahí a tomar los bombos. A la puerta de la casa cuatro horas, ¿no? Y también fueron a la casa de los padres. Sí. A la casa de los padres, gente mayor. Fueron ahí porque ella había estado con el tema de salir con la bandera, ¿no? A denunciar, ¿no es cierto? O menos bien a pronunciarse en favor de la República, ¿no? Entonces, es una cuestión, ¿no? Entonces, cuatro horas ahí. Después sale el secretario de ahí de Seguridad. Y cuatro horas no hicieron nada. Cuatro horas ahí con los bombos golpeando. Y ella con una criatura. Vos imaginate, mujer sola. Bueno, todo lo que se pueda decir. Y después hablan del fascismo, ¿no? Es decir, y de las cosas cuando no les gusta. Es decir, es hora de dejar de mentirnos, dije yo al principio. Una forma de entrar en nuestro tema. A veces nosotros no hacemos editorial como hacen otros, sino que tiramos el punto, la columna vertebral del tema. Es hora de dejar de mentirnos y ver qué es lo que queremos. Porque mientras estemos hablando una cosa y haciendo otra. Porque quien se miente se deja mentir. Esto es una clave. Quien se miente se deja mentir. ¿Por qué? Porque ha transformado la mentira en una regla. La mentira hacia sí mismo. Porque la excusa, que es una forma de mentira. La excusa agrava el error. Yo se lo digo a la gente. Mira, cometiste un error, no lo agraves con la excusa. No lo agraves con la excusa, el error. No te excuses. No estoy hablando de ser inflexible con uno. Pero sí estoy hablando de ser cierto y verdadero. Porque si no, todo eso también lo llevamos al plano de lo espiritual. Hay gente que no reza a Dios con su verdad. Le reza sobre el deber ser. ¿No es cierto? Es decir, si no transformemos todo el mundo en un cartelito de Facebook. ¿No? Donde todos son buenos. ¿Viste? Todos los cartelitos de Facebook. Somos todos buenos. Somos todos amables. Queremos un mundo mejor. Pero a la hora del hacer, nos estamos mintiendo. Nos estamos, digamos, dejando mentir también. Es hora de dejarnos de mentir a nosotros mismos. ¿No es cierto? Dejarnos de mentir. Y ahí está esta señora. Fíjate, por ejemplo, ¿no? No hay cuarentena. Hay cuarentena. No hay cuarentena. ¿Hay cuarentena o no hay cuarentena? Vamos que decís, Edu. La verdad que por donde yo vivo hace rato que no hay cuarentena, a veces uno se siente un estúpido, ¿viste? El nene dice, quiero andar en bicicleta. No, nene, no. Y pasan en bicicleta, en auto, sin barbijo, chiquitos, grandes. Y uno se siente bastante tarado en cuanto a que está respetando. La verdad que nadie lo respeta. Donde vivo yo. Claro. Está todo abierto. No, acá también en locales. O sea, hay autos estacionados como nunca. Sí. Como siempre, digamos, ¿no? Antes de esta cosa. Que por otro lado, por otro lado, a ver. ¿Para qué siguen habiendo controles? Bien nos dice. Claro. ¿Para qué el control si no hay? ¿Para qué decirnos el barbijo o no barbijo? Que la Organización Mundial de Salud que dice que no el barbijo, que el lugar abierto hace mejor, ¿no? Pero tenemos que estar todos encerrados. Nos damos cuenta. ¿Y dónde están los chantíficos, no? Los controles, el permiso, bien dice Miguel. ¿Dónde están los chantíficos? Desaparecieron. Desaparecieron los chantíficos. Claro. Porque son todos unos chantas. Estos que aparecieron en televisión por su minuto de fama. Que además de eso, lo que estaban haciendo, no era otra cosa que mantenernos encerrados. Haciendo las falsas. Es otra mentira. La falsa relación entre o comer o morir, ¿no? Porque era prácticamente eso, ¿no? O comer o morir, ¿no? Preferible. Yo estoy enamorado de la vida, dice el don presidente. Y mientras tanto se cerraron cosas y se va hasta Globos. Qué chiquito la Argentina. Imaginate, ¿no? ¿Qué nos falta para que se vaya a un banco? Nada. Claro. Hoy se rumoreaba, no sé si era cierto, que una importante empresa de gaseosas se quería ir. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Recordemos que hace muchos años, cuando vos y yo éramos chicos, se fue una empresa de autos muy importante americana, que después volvió. Pero se fue. No vamos a hacer nombres, pero... Pero se fue. Pero se fue. Claro, ¿por qué? Y está bien que se vaya. Está bien que se vaya, Manuel, porque ellos están para ganar plata. ¿Viste? Y dicen, ¡ay, gana plata! ¡Qué desgraciado! Todo el mundo. Y está bien que ganen plata, porque cuando ellos ganan plata, dan empleo. No es que llegue a la empresa arriba de las manos a trabajar, pa, pa, con el látigo. Eso pasa en los países comunistas, en todo ese lugar, en Norcorea, que viene el chinchulín y te dice, mira, a partir de ahora es malo tener perro. Dame tu perro, agarra tu perro, se lo lleva, te lo dan de comida el otro día. Eso es malo. Pero el empresario... Y mandó a fusilar cinco personas esta semana, no nos olvidemos. Mandó a fusilar cinco personas. Claro, por discrepar, ¿viste? Entonces estamos... Y nosotros estamos... Mirá, hoy vi una cosa... mandaron a allanar la quinta de Macri. Cierto. Porque sospechan de que Macri violó la cuarentena. Está bárbaro, si la violó y es un delito, que lo condenen todo. Pero la misma justicia. ¿No se dio cuenta que hoy, por ejemplo, se removieron arbitrariamente tres jueces por razones políticas? Ah... 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 A ver... ¿No se dio cuenta? Es por el bien del Poder Judicial. ¿No se dieron cuenta que Vudú, por ejemplo, tiene que estar preso? Y no sé por qué no está preso, porque ya no tiene derecho a estar en domiciliaria, y sigue en domiciliaria, y acaba de conseguir trabajo como periodista en una radio. ¿Eso no lo ve nadie? Tantos chicos que estudian, tantos que estudian para locución y todo lo demás, ¿no? Pero bueno... Entonces... El que delinque tiene que ir preso. Sea Macri, sea Cristina, sea quien sea. O al menos tiene que ser juzgado. Seguro. Y que si se declara inocente, todos aplaudimos. A ver... Pero... Es lógico. ¿Quién va a querer invertir en un país donde alguien, una sola persona, puede cambiar los jueces que le tienen que juzgar? ¿Quién va a invertir en ese país? No se puede confiar. No se puede confiar. Como dice Paula, no se puede confiar. Tenemos que dejar de mentirnos. Tenemos que sincerarnos. ¿Queremos una república? Tiene que haber una república. Y la república tiene tres poderes independientes. ¿Queremos una sociedad mejor? Tenemos que respetar las leyes. Porque no olvidemos que hay toda una mentalidad también, Edu, de la gente que dice, ¡Oh, qué piola! Lo felicito, la verdad. Se llevó todo. Se llevó todo. O no hay gente de esa también. Obvio. Obvio. Hay gente que adhiere con... A ver, hay gente que adhiere como si fueran miembros del club de fans de los delincuentes. Sí. Como hay mujeres que se casan con asesinos, ¿viste? Qué sé yo. Pero, ¿cómo es que le llaman las ranas? En la jerga carcelaria creo que le llaman las ranas, que son mujeres que van a la cárcel a visitar presos que no conocen, y se casan y se ponen de novio, y mujeres que son... que son... O sea... Después pasó... ¿Te acuerdas que este chico que mató a la novia de no sé cuántos millones de puñaladas y fue preso? ¡Ah, sí! Sí, sí. Y salió preso y amenazó de muerte a sus dos hijas, que tuvo con una mujer, que ella se lo fue a levantar, hablando mal y pronto, cuando él estaba preso. Sí, es verdad. Es verdad lo que decís. Qué lindo que estás hoy. Che, ¿qué te hizo de comer tu señora? Hoy estás filoso, lindo, ¿eh? Estoy... ¿Qué estás comiendo? Estoy muy enojado. Estoy muy enojado. Estoy muy bajoneado. Estoy... Indignado. Sí, estoy muy indignado. Estoy muy contento de estar acá con vos, con Paula, con este espacio. Sí, porque podemos hablar con claridad y nombrar a la gente buena y decir en voz alta. Yo creo que esto es terapéutico para nosotros también. Y porque sabemos que del otro lado hay gente que a nosotros nos presta atención y que esto se entiende. No todos los argentinos somos iguales. Del otro lado del mundo se lo decimos. Hay algunos que no aceptamos la mentira, que no nos queremos mentir y que pedimos, por favor, que nos dejemos de mentir como sociedad, que es el tema de hoy. ¿No es cierto? Exactamente. Que nos dejemos de mentir, por favor. Y que, por favor, los que de verdad defienden la bandera, que no es un trapo. O acá, en otros países, donde parece la bandera también ser bastarreada. ¿No es cierto? Que sepamos que es lo mejor que tenemos. Nuestra bandera. Nuestro emblema. ¿Sí? Que no se puede reemplazar por un trapo rojo. Y gracias a Dios, esta semana, hay que decir gracias a Dios, las Naciones Unidas, creo que fue la ONU, ¿no? Que habló de los crímenes de lesa humanidad de Maduro. Claro, se acordaron, pero bueno, hicieron por lo menos. ¿No es cierto? Por lo menos tarde, pero ahí está, ¿no? El tema es, como yo hablaba con un amigo, creo que con Guillermo hablaba, el tema es que hemos visto el éxodo de arriba hacia abajo. No quiero que se vea el éxodo de abajo hacia arriba. Hablando del continente, ¿no? No quieren. O sea, son muchos los que se van al Uruguay, y yo felicito al Uruguay como está, las decisiones que ha tomado. ¿Pero qué tienen, otro ADN? ¿O son humanos como nosotros? Yo creo que son gente decidida, que no se miente. Hay gente que dice que ha encontrado una paz de tranquilidad bárbara, con gente respetuosa, con gente buena. ¿Por qué no podemos tener ese mismo trato entre nosotros? Te puedo decir por qué. Porque nosotros todavía no vivimos en dictadura. Vivimos en democracia. Y a estos gobernantes los elegimos nosotros. Y yo me acuerdo cuando lo eligieron a Alfonsín, todo el mundo se quejaba de Alfonsín y nadie lo había votado. Y después cuando nos gobernaba Menem, todos se quejaban de Menem y nadie lo había votado. Y nadie lo votó. Nadie lo votó y llegan al poder. Entonces, es como decís vos, empecemos a hacernos cargo de nuestras acciones. Porque si no... Y nos tenemos que ir, mira... Porque Mika no nos quiere más. No nos quiere más Mika. Me parece que se está quedando con un francés para los martes. Mentira. Se está quedando con un francés para los martes, un sueco para los miércoles, un noruego para los viernes, sábado y domingo quiere salir con un finlandés. Sí. Y los lunes descansa. ¿Cuánto? ¿Verdad? Por lo menos. Sí. El jueves ya sabe, eh. Tiene que... Lo cierto, tiene que andar listo para el programa, ¿no? Tanta suerte. Dice. Bastante ocupada. Sí, está bastante ocupada. Así que nosotros tenemos que... Edu, Edu, gracias. No, gracias a vos. Gracias a ustedes, chicos, por poder ser parte de este hermoso espacio. Eso es un pan con manteca y azuquita. A todos del otro lado. Gracias, gracias, gracias. Paulita, gracias. Gracias a vos. Un beso grande para todos. Gracias, Mika. Y será hasta el próximo jueves en Deja tu huella en la vida. Abrazo de luz para todos. Yo sé que te preguntarás porque nada te resulta y confianza perderás. Sé que sentirás dolor, que no te gane desesperación. Cuando hay amor, todo tú lo puedes lograr. Por eso hoy puedo decir que... Tú eres una fórmula en tu interior. Está ahí debes buscarla. Para la vida poder entregar y tu recuerdo dejar. Y formar parte de la historia del fin. Como ejemplo de amor que se puede seguir. Explotar lo mejor de nosotros y así. Nunca olvidarán que estuviste aquí. Por eso encuentra tu don. Cumple tu rol. Busca tu misión. Y con coraje no entregando pasión. Dejando el temor a su por honor. Seremos parte de la historia y en la memoria. Dejaremos huellas en lo hecho hasta el día final. Seremos parte de la historia y en la memoria. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Coronavirus. Medidas preventivas. Incluso.